El propósito de este proyecto es dar a conocer los temas vistos en este semestre, los cuales tienen mucho que ver con nuestro día a día, ya que hacen referencia a la alimentación y a la nutrición. Actualmente la nutrición es muy importante para mantener una buena salud y es importante no confundir el concepto de nutrición con el concepto de alimentación, ya que aunque guardan una relación son muy distintos. Por otro lado también daremos a conocer acerca de los indicadores antropométricos que ayudan a evaluar el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Es la reincorporación y transformación de materia y energía de los organismos para que puedan llevar a cabo tres procesos fundamentales. Mantenimiento de las condiciones internas, desarrollo y movimiento. Manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y microscópico. La nutrición implica los procesos que suceden en nuestro cuerpo después de comer. Estos procesos son la obtención, la asimilación y la digestión de los nutrimentos por el organismo. La alimentación es la elección, preparación y consumo de alimentos, lo cual tiene mucha relación con el entorno, las tradiciones, la economía y el lugar en donde vives. La alimentación saludable cumple con necesidades nutricionales que necesita el cuerpo para mantener una buena salud. Además, comer sano te protege de sufrir enfermedades como obesidad, azúcar en la sangre y presión alta. Un nutriente es aquello que nutre. Los nutrientes son productos químicos que producen el exterior de la célula y que esta requiere para poder desarrollar sus funciones vitales. Los nutrientes son absorbidos por la célula y transformados a través del anabolismo. Las vitaminas, las proteínas, los lípidos y los glúcidos son algunas de las sustancias que forman parte de los nutrientes consumidos por todos los seres vivos. Un alimento es cualquier sustancia ingerida por los seres vivos para reponer lo que se ha perdido por la actividad del cuerpo. Consumimos alimentos, además, para satisfacer una demanda psicológica. Al alimentarnos, sentiremos una sensación de satisfacción y gratificación. Las frutas son muy importantes para mantener una dieta sana. Los médicos recomiendan comer de 3 a 4 frutas diarias. Los vegetales son una fuente importante de minerales y de vitaminas, sobre todo la vitamina C y la vitamina A. Las calorías representan una unidad de medida para la energía que los seres humanos incorporamos a través de alimentos y bebidas. Las calorías indican la cantidad de energía almacenada en los enlaces químicos de aquello que se ingiere. La energía es liberada durante la digestión y almacenadas en diferentes moléculas y células. La energía almacenada se liberará cuando el organismo lo necesite y es utilizada de tres maneras. 10% ayuda a la digestión, 20% sirve de combustible para actividades físicas y 70% metabolismo basal. El metabolismo basal cubre todas las funciones básicas y vitales de órganos y tejidos de un ser humano en reposo. Los indicadores antropométricos son valores de dimensión y composición corporal que ofrecen información útil para la evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular por el exceso de grasa y la distribución de esta. La circunferencia de la cintura es una medición común que se usa para ver la cantidad de grasa que se acumula alrededor del abdomen. Tener grasa corporal adicional alrededor del abdomen, más de 88 centímetros en las mujeres y más de 102 centímetros en los hombres, aumenta el riesgo de tener enfermedades cardíacas y diabetes. Para medir la circunferencia de la cadera, el paciente debe estar en ropa anterior, debe pararse derecho con los pies separados a la altura de las caderas. Luego, se debe colocar la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de sus caderas o glúteos. Por lo general, esto es aproximadamente de 6 a 8 pulgadas por debajo de su cintura. No se debe apretar demasiado la cinta métrica, solo se debe envolver holgadamente alrededor de las nalgas o caderas. La talla o estatura representa la suma de longitud de los segmentos y subsegmentos corporales. Suele utilizarse como punto de referencia al analizar la proporcionalidad del cuerpo. La talla para la edad evalúa la estatura del paciente en relación con la estatura espada para pacientes de la misma edad. Expresa las consecuencias de una desnutrición crónica con alteración en el crecimiento lineal o la existencia de una enfermedad a tratar. El peso es el indicador global de la masa corporal. Se utiliza como referencia para establecer el estado nutricional de una persona, siempre y cuando se relacione con otros parámetros como sexo, edad, talla y contextura física. El índice de masa corporal es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona. Para la mayoría de las personas, el índice de masa corporal es un indicador confiable de la gordura y se usa para identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. El índice de cintura cadera es un elemento para pronóstico de eventos cardiovasculares en adultos. Se calcula dividiendo la medida de la circunferencia de la cintura en centímetros por la circunferencia de la cadera. El índice de corte para riesgos cardiovasculares es menor que 0,85 para mujeres y 0,90 para hombres. Un número más alto que estos valores muestra mayor riesgo. Esta medida es la distancia perimetral del brazo derecho, cuando forma un ángulo recto al eje longitudinal del húmero. La cinta se debe colocar en la marca que determina la distancia media entre los puntos acromial y radial, también conocida como línea media acromial-radial. Algunas enfermedades que se presentan por déficit nutricional o por exceso calórico son obesidad que se presenta por exceso calórico, la anorexia que se presenta por déficit nutricional, la diabetes que se presenta por exceso calórico y el escorbuto que se presenta por déficit nutricional. Obesidad Obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo. El síntoma más obvio es el aumento de peso. Otros síntomas pueden ser dificultad para dormir, apnea del sueño, sopnolencia, diurna, dolor de espalda y o articulaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, por mencionar los más importantes. La anorexia es un trastorno alimenticio que provoca que la persona se obsesione con su peso y con lo que ingiere. Los síntomas incluyen tratar de mantener un peso por debajo de lo normal mediante la inanición o el ejercicio del excesivo. Presenta deshidratación, desmayos, fatiga, mareos, osteoporosis, presión arterial, sentir frío, temperatura corporal baja o trastorno hidroeléctrico. Su comportamiento también cambia porque llega a aislarse socialmente, tiene un apetito desenfrenado, su comportamiento es compulsivo y es hiperactivo o impulsivo. Presenta estados de ánimo como la ansiedad, culpa o temor. Su desarrollo se ve afectado de la siguiente manera, crecimiento lento o pubertad tardía. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficiencia. Los síntomas de la diabetes incluyen aumento de la sed y de las ganas de orinar, aumento del apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, úlceras que no cicatrizan, pérdida de peso sin razón aparente. Es una afección ocasionada por niveles excesivamente bajos de vitamina C en la dieta. Pueden transcurrir algunos meses antes de que se comience a manifestar los síntomas del escorbuto. Algunos de ellos son la aparición de hematomas, encías sangrantes, debilidad, fatiga y sarpullido. Fatiga, friebre, malestar o pérdida de apetito en la piel se presentan erupciones o manchas rojas. Primera ley, ley de la cantidad. Es fundamental comer calorías y nutrientes acorde a la edad, el celso, la talla, el peso y la actividad que desarrolla. Segunda ley, ley de la calidad. Es fundamental la variedad de alimentos para obtener los distintos nutrientes. Tercera ley, ley de la armonía. Es fundamental equilibrar los aportes respetando cierta proporcionalidad. 50 a 60% de hidratos de carbono, 10 a 20% de proteínas, 30% de grasas como máxima. Cuarta ley, ley de la adecuación. Es fundamental que los alimentos se acomoden a los gustos, hábitos, condiciones culturales y económicas. Para llevar una buena alimentación, les recomendamos comer de manera balanceada, que consta de consumir cada una de las partes del plato del buen comer. No solo comer frutas y verduras, como mucha gente cree que es saludable. También puedes visitar a un nutriólogo, quien te podrá formular una dieta de acuerdo a tus necesidades, a tu peso, tu talla y también a tus defectos como las alergias. Las ventajas de tener una alimentación saludable es poder realizar las actividades del día con energías. De acuerdo a que si no consumimos lo adecuado, puede traer consecuencias al rendimiento de nuestro organismo. También seremos menos propensos a contraer enfermedades. No solo las que son consecuencias de déficit nutricional, sino también las enfermedades virales o bacterianas. Ya que con nuestra alimentación saludable, el sistema inmunológico funcionará mejor en contra de nuestras enfermedades que afecten nuestro organismo y que podrían dejarlo dañado de por vida. Gracias. 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 Gracias.